Dinner in the Sky. Ven y vive una experiencia única. Disfruta de desayuno, comida o cena a más de 45 metros de altura y con una vista espectacular. Haz tu reservación con tiempo al 557-4855 o al 556-0310. Visítanos en www.dinnerintheskybaja.com Dinner in the Sky. Un momento en el cielo. ¡Gracias!